Iniciamos en materia deportiva contándoles que se realizó para cerrar este año deportivo en el municipio de Sonsón la carrera navideña, donde participaron 25 atletas. El atletismo cerró su año de competencias en Sonsón con la carrera navideña, en la cual participaron niños y jóvenes de la localidad en diferentes categorías. En la categoría infantil, Camilo Loaiza Campuzano, quien ya ha ganado competencias a nivel departamental, fue el vencedor. A mí un logro muy especial, este fue mi sueño cumplido, yo quería estar en los olímpicos y ahí voy. Desde la organización se reseña un buen balance después de la competencia, para continuar fortaleciendo esta disciplina en el 2017. Estas carreras, de todas maneras, hay que tratar de seguirlas promocionando, de pronto con más difusión, con más tiempo y de pronto tratando de buscar una mejor premiación para que los atletas se motiven más. Yo, con mucha expectativa, con muchas ganas de trabajar, vamos a tratar de fortalecer mucho este año y que las cosas nos salgan mucho mejor. La carrera navideña fogeó deportivamente a los atletas de Sonsón, pero sobre todo fue el espacio para soñar y perfilar nuevas figuras deportivas. Profesional ahí corriendo en los olímpicos.